Hay una gran inconformidad por el aumento en el precio de las gasolinas. Peña de nuevo miente, se incrementa el precio de las gasolinas, se afecta la economía popular, se va a desatar por completo la carestía, la inflación. Peña está jugando el papel de verdugo del pueblo. Eso está quedando de manifiesto, pero también hay que tener en cuenta no dejar pasar el oportunismo y la hipocresía de los panistas que ahora están protestando. Cuando ellos apoyaron a Peña, ellos aprobaron la reforma energética para que la industria eléctrica y la industria petrolera pasara a manos de particulares. Para que se hicieran jugosos negocios al amparo del poder público. Cabeza de Vaca, que ahora es gobernador en Tamaulipas, siendo senador, apoyó la reforma energética. Aispuro, que es gobernador en Durango, aprobó también la reforma energética. El hijo de Yunes, que es senador, porque además les gusta mucho mezclar las cosas familiares con los asuntos públicos. Le apuestan mucho al nepotismo del hijo de Yunes, senador, y ahora el papá, gobernador del PAN en Veracruz. Bueno, la hermana de Felipe Calderón también aprobó la reforma energética. ¿Quién comenzó con los gasolinas? Además, esto hay que revisarlo, no hay que padecer de amnesia, hay que refrescar la memoria. El primero que empieza a aumentar periódicamente el precio de las gasolinas es Felipe Calderón. Bueno, el anterior presidente del PAN, Madero, apoyó el Pacto por México, el Pacto contra México, y desde luego la reforma energética. El actual presidente del PAN, este aprendiz de mafioso, que ayer declara que fue exagerado el precio de las gasolinas y que está pidiendo de manera hipócrita una revisión a los impuestos que se cobran por las gasolinas. Bueno, todos ellos aprobaron la reforma energética. Hay que estar muy conscientes de este tema. Hay que seguir insistiendo de que el PRI y el PAN son lo mismo, porque es bastante el oportunismo de ayer, senadores del PRI, todos. Solo falta que Calderón exprese también su inconformidad y la esposa de Calderón de manera oportunista. Bueno, eso es lo que caracteriza a los panistas, la hipocresía. Los PRIistas son corruptos cínicos, los panistas son corruptos hipócritas. Por eso dedico este video a los inocentes que creen que el PRI y el PAN son distintos. La verdad es que son lo mismo, es el PRIAN. Bueno, afortunadamente ya muchos mexicanos, millones de mexicanos están despertando, están tomando conciencia. Gente del PRI y del PAN que votó en el 2006, votó en el 2012 por esos partidos, ahora ya ha tomado la decisión de votar por Morena en el 2018, porque han llegado a la conclusión de que Morena es la única opción, es la única alternativa. Morena es la esperanza de México.